Vamos ahora a China que pone en marcha un ensayo clínico para probar con rapidez un medicamento contra el coronavirus. El gobierno acusa a Estados Unidos de no apoyar en la lucha contra esta enfermedad y las bolsas, por cierto, del país asiático se han desplomado en medio de esta circunstancia. China abrió el primer hospital exprés construido para personas infectadas con el coronavirus. Increíblemente, solo necesitaron 10 días para construirlo en su totalidad. El centro médico por ahora cuenta con 1.000 camas y 1.400 doctores. Sin embargo, no es la única edificación construida contra reloj en Wuhan, epicentro de la epidemia. El miércoles inaugurarán un segundo nosocomio con mayor capacidad. Los primeros pacientes ya vienen siendo atendidos. Con el fin de frenar la epidemia, el gobierno puso en marcha un ensayo clínico para probar con rapidez un medicamento contra la nueva infección que viene cobrando víctimas cada hora. Este medicamento ya fue efectivo contra la enfermedad del ébola, informan medios locales. Según el último reporte, se elevó a 362 la cifra de víctimas y las contagiadas superan las 17.000. El coronavirus crea tensión entre Estados Unidos y China. Este último acusa al país norteamericano de no apoyar la lucha contra la enfermedad. Por el contrario, fue el primer país en evacuar al personal de su consulado en Wuhan. Las autoridades chinas afirman que el gobierno de Trump solo alienta una reacción de miedo y pánico frente a este brote. En Hong Kong, médicos salieron a las calles exigiendo el cierre de la frontera con China para frenar la epidemia del mortal virus. Como consecuencia, las bolsas en China se desploman, siendo una de las peores caídas en casi cinco años. Hoy cerraron con una fuerte baja de más del 7%, el mayor descenso diario. ¡Gracias!